Por favor. Este es el momento quizás el más importante de un deportista. Felipe Ríos con la máquina 181. Provoca la alegría de sus familiares, de sus amigos, de los motociclistas. Felipe Ríos, entiende la bandera del Perú. El primer peruano en llegar. Felipe, bienvenido a RPP Noticias. ¿Cómo describir estos momentos, este sentimiento? Te escucha del Perú y el Mundo, Felipe. ¿Cómo estás? Contento de haber terminado ya el rally durísimo, la car. Y contento de estar con toda mi gente. Y ahora toca descansar después de tantos días de sufrimiento. ¿Qué tan importante es llegar, Felipe? Es lo fundamental. Es una travesía única. Es una aventura. Hay pilotos que han dicho que esto es como una guerra, ¿no? Tratando de ser un poco irónicos. Pero graficamos también lo que ha pasado ustedes desde hace 15 días. En el recorrido de Marreplata hasta aquí, hasta el lugar de la capital. No, de hecho, es una guerra psicológica. O sea, tienes que luchar contra el cuerpo, la cabeza, para seguir avanzando todos los días. Todos los días se ponen sorpresas y trabas. Y, bueno, todos los días pelear para avanzar, avanzar. Y el objetivo principal es llegar. Menos mal, la KTM de Zocopo se ha portado de maravilla. No ha tenido ningún problema. No ha consumido aceite, aceite móvil, la maravilla. Y, bueno, contento de estar ya en Lima. Y, además, eres el mejor piloto peruano en este momento. Motos, obviamente. Esto también te da un plus adicional a tu carrera, a tu preparación, a tu desarrollo, Felipe. Bueno, eso creo que es lo menos importante. Yo le agradezco a Carlos y a Iaki, que me han ayudado mucho. Ellos han participado en dos acáres antes. Y la verdad que ellos son unos guerreros. Desgraciadamente a Iaki lo tuvieron que sacar porque llegó tarde a una de las partidas. Pero todos tenemos Merti, Cruzotato, que malobró el motor. Desgraciadamente, fallas mecánicas de Ignacio, que se lo han subido. Pero son cosas de las carreras, ¿no? Que he tenido suerte y he podido llegar, ¿no? Te preguntaba hace un instante, ¿en qué ubicación estarás? Me dicen, no me importa. ¿Es tanto así? Porque, ¿cómo hacer entender al público y también a todos nosotros, Felipe, de la importancia de estar aquí, a menos de un kilómetro de Zarapampa, de kilómetro 108, en el punto de la bandera Cuadros? ¿Cómo describiste este instante, Felipe? Bueno, en realidad, como te digo, uno ya después de tantos días de que te ponen tantas trabas, tantas cosas difíciles, lo único que piensas es en llegar, ¿no? Y hay muchos momentos en los que tú puedes caerte, malobrar la moto, malobrarte tú y se te va todo, se te acaba todo, ¿no? Entonces, lo único que piensas es en terminar y poder llegar a tu casa, en este caso, ¿no? Que para mí es increíble entrar al Perú, empezar a ver mi bandera, mi gente y te motiva mucho poder avanzar, ¿no? ¿Con quién compartes este privilegio, esta sensación, este sentimiento especial de llegar aquí a territorio peruano y sobre todo aquí al punto de llegada, Felipe? Con mi familia y mis amigos más cercanos que me han ayudado mucho y mis auspiciadores que son amigos, en realidad. Felipe, a descansar, ¿qué vas a hacer ahora? Dormir, dormir una semana, que debo horas de sueño, pero ya toca ya descansar. Eres un ganador, Felipe, gracias por estar aquí en la primera oficina, en esta cobertura especial también de nuestra emisora. Gracias a ustedes. Felipe Ríos, tema, con la moto número 181, ahí parte en estos momentos desde la zona especial, en llegar aquí al kilómetro 108 de la Panamericana Sur, los pilotos, en su gran mayoría europeos, están tratando de verificar las computadoras en qué puestos han llegado. Todavía no llega el francés, el líder de la competencia, porque, como nos decía Felipe también hace unos instantes, los rezagados han comenzado primero a hacer recorrido hacia este sector. Vamos a retomar en cualquier momento, Chema, estas son las emociones de la CAR 2012. Correcto, Martín, gracias por esta comunicación. Ha tenido la gentileza de esperarnos el presidente del IPD, Francisco Gosa. Francisco, bueno, la participación peruana se ha hecho anotar en esta competencia también. La verdad que la fuerza Inca...